tan importante para pues charlar con él y de alguna u otra manera pues promover esto que sucedió en el deporte que no es tan normal y que puede ser tan benéfico. Señor Bremer, ¿Cómo lo va? Los saludamos con mucho gusto. Sí, señor Bremer, ¿Cómo le va? Soy Carlos Albert, buenas tardes, gusto en saludarlo. No, mi Charlie, pues imagínate el cariño y el respeto que tenemos aquí, ¿Te acuerdas? Desde hace muchos años. Este, no, yo encantado, les agradezco, ahorita estamos con este asunto de tratar de hacer un apoyo histórico a los deportistas y bueno, pues yo me sumé porque pensé que era el momento de hacerlo y pues me gané el tigre. Pero sabes que la verdad de las cosas es que platicábamos aquí con los compañeros y yo creo que va a ser tema un poquito de este programa, la importancia que tiene que el gobierno y la iniciativa privada se asocien para beneficiar al deporte. Yo tengo algunos ejemplos a lo largo de mi vida que recuerdo ahorita en España, por ejemplo, que fue muy exitoso también esa combinación. Pero de cualquier manera, Carlos, no es fácil, ¿Eh? Hay muchos empresarios que le dan la vuelta al 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 deporte que no no le tienen confianza al deportista mexicano o prefieren con toda razón. Eso es lo más fácil decir que. Claro. Que no. Claro, por eso. Por eso. Y entonces no apoyo por eso y los deportistas de culpa tienen. Claro, por eso, por eso es muy importante que la gente sepa porque no es, no es de ahora, no es un momento que tú dijiste, ah, pues se me antoja ahorita que tú tienes mucho tiempo ya apoyando, tienes una fundación, pero apoyas muchísimo al deporte, Carlos. Este, ¿Por qué te nació? Lo poquito que puedo. Es un esfuerzo muy grande. No seas modesto, Carlos. La verdad es que siempre, siempre he tratado de de apoyar, pues, con lo que puedo. Y y ahora sí, pues, me tuve que aventar al hondo porque porque yo vi que era un momento histórico, que un apoyo histórico que nunca se les había dado a a los muchachos, la verdad es que batallan mucho para que sus familias los acompañen a las competencias, las mismas familias tienen que andar ahí viendo cómo sacan dinero para mandarlos a prepararse, este, obviamente, pues, se les apoya, pero, pues, nunca es suficiente. Entonces, este, todo eso, eh, eh, y el momento histórico de México, pues, yo dije, ahorita, ahorita es cuando hay que creer en el país, ¿No? Y y y pues sí, lo hablé con mi familia y les dije, oye, pues, yo voy a hacer este intento y y si me y si y si y si gano, bueno, pues, ni modo, este, que bueno, o sea, yo quiero ser parte de este esfuerzo. Entonces, este, pues, lo hicimos con ganas de ganar, ¿Verdad? Carlos, ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Jimena Rodríguez, muchas gracias por tomarnos, por regalarnos estos minutos. Siempre, siempre. Y mira, sobre todo te quería preguntar para que también te conozca un poco más en nuestra audiencia, ¿No? Sabemos que, pues, eres empresario, eres financiero, eres presidente de la Fundación Butaca Enlace, pero, eh, ¿En qué momento surge tu interés hacia el deporte? ¿Cuántos años llevas apoyando a que atletas a, digamos, a qué deportes? Y si nació como una idea, tú al ser un empresario, como una idea de de negocio, de que haya retorno de inversión, o nada más por el amor al deporte, y lo importante que es el deporte para cualquier cultura y para cualquier sociedad en cualquier país. A ver, te resumo, mira, este, la verdad es que aprendí mucho de mi papá, que hacía, que tenía, hacía mucho esfuerzo, este, eh, tenía una tienda de deportes, y cuando yo estaba todavía menor de los, menos de 10 años, lo acompañaba mucho a todo, y como a mí me gustaba lo financiero, pues, yo le revisaba mucho los números, pero, y pues no me daban, porque le hacía uniformes por decirte a 52 ligas de béisbol, de liga pequeña en Monterrey, y nada más le cobraba a dos. Este, me acuerdo perfectamente qué ligas eran, la Obispado y la Mitras, eran las que les cobraba. Le digo, oye, pues así, ¿qué pasa aquí? Entonces dice, no, pues es que le cobro a los que pueden pagar, a los otros, no, yo quiero, yo quiero apoyarlos. Entonces, y, 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 eso lo vi yo de muy chico. Entonces, este, pues siempre me quedó a mí esa espinita, y, y a, y mi papá no era muy pudiente, o sea, la verdad que batallaba. Entonces, y dije, oye, pues si él pone tanto esfuerzo, el día que yo pueda hacer algo, lo voy a hacer. Y pasaron los años, y en el año, como en el año 2000, este, que yo ya estaba empezando a hacer mi, pues ya tenía mi, 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 un poquito de fortaleza financiera, este, me di cuenta que, que había los, los deportistas, había muchos deportistas en Nuevo León, que no tenían apoyo, y que eran muy buenos. Estoy hablando de una Ingrid Drexel, que ha ganado medallas en la Olimpíada Nacional toda la vida, una Mariana Vichia, que llevó a ganar la medalla de, allá en Pekín. Entonces, todos ellos, Paola Longoria, toda esa gente, no tenía el apoyo. Entonces, este, pues yo dije, oye, el fideicomiso del gobierno se llama CIMA, pero nada más apoya a 50 deportistas. Entonces, voy a hacer una iniciativa, junto con otros 3, 4 empresarios que me apoyaron, para apoyar a otros deportistas que no tienen apoyo y que deberían tenerlo. Y ya empezamos apoyando, este, 14 atletas en aquel entonces, o en el año 2001. Este, y de esos 14 que apoyamos, 7 fueron a la Olimpiada, de Beijing. Pero tú no puedes ser que con tan poquito apoyo. Claro. Este, ten estos resultados. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Desde ese entonces, empecé a apoyar a, a, pues a, 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 primero empecé apoyando a los deportistas, cuando iban a los Panamericanos, cuando iban a la Olimpiada. Yo vi premios en aquel entonces, a mi, a mis posibilidades. Este, y luego hice la fundación en el año 2008, con la idea de que los mejores estudiantes de México, este, pudieran, yo, yo detecté que todos los equipos deportivos de México, este, tienen lugares, lugares, este, que no se aprovechan en los estadios. Entonces dije, bueno, véndeme lugares más baratos para poder llevar a los mejores estudiantes de México, a que disfruten a sus héroes del deporte, y a que ellos inviten a sus papás por ser buenos estudiantes. Y de ahí nació esa fundación, Butaquelas, y hemos llevado más o menos 3 millones de niños a los estadios. ¡Ah, caray! Este, con el apoyo de los equipos que me regalan lugares y me los dan muy baratos y todo, y yo como el transporte, la logística, todo eso. O sea, no creas que es el gran apoyo, o sea, suena muchísimo, pero todos me ayudan. Este, y, 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 y de ahí nació, este, el que está tratando de apoyar, y, 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 y la verdad es que con la idea de que se nos sumen otros empresarios, ¿no? Es lo que yo siempre he querido. Porque, pues, o sea, los dineros son limitados, ¿no? Claro. Esto sí, esto sí fue una cosa histórica que yo vi que pasó, no se me ocurrió ni siquiera meterme. Cuando, cuando, cuando llegamos a la medalla 23, o 22, estábamos buscando el récord, este, la verdad es que me di cuenta de la iniciativa del presidente de hacer un esfuerzo que nunca había visto yo. Este, y, 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 pues lo estuve digiriendo, se me ocurrió un día después intentar yo ayudar con algo extra para las medallistas, pero luego me di cuenta que, pues, que por qué mejor no me aseguro que las, la casa salga a buen precio, que alcance para los reportistas, y ya es algo que yo toda mi vida, ya, yo me siento feliz de haber apoyado. Perfecto. Eso es lo que, lo que intenté, pero pues me la saqué, entonces, pues ahí voy, voy a ver que se puede, cómo puedo, no la conozco, eh, Carlos, no la conozco, la casa nunca la he visto, pero vamos a tratar de optimizar, para rescatar dinero, para apoyar a otras iniciativas. No, una, una iniciativa extraordinaria, Tocayo, también te quiere preguntar algo, Omar Cerón. Omar. Sí, Omar, a la orden. Ah, se nos cortó, Omar, está, es que lo tenemos, ah, en línea. Carlos, Carlos, tenemos también a Carlos Ponce de León en línea. Ah, Carlos, Tocayo, Carlos Ponce de León, estamos con Carlos Bremer. Sí, mi Chavis. Sí, Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Te saludo a Carlos Ponce de León. Aquí mi pregunta es, Carlos, al ver, planteaba al inicio del programa, que sería una muy buena opción, una mezcla entre gobierno con iniciativa privada para fomentar más deporte. Si hay gobierno, si es muy buena idea. ¿Cómo es trabajar con gobierno para sumar esfuerzos? Pues es que si no trabajo con el gobierno es muy difícil lograrlo, o sea, el gobierno puede ayudar mucho, o sea, yo las iniciativas que he logrado creo que sí tengo apoyo. Trabajamos en equipo, en el gobierno, en el gobierno, en el gobierno, no, porque ahí es un poco lo que significábamos, que el gobierno tiene una gran responsabilidad, y la iniciativa privada solamente puede ayudar, no sustituirlo. No, no, sustituido, yo no lo veo factible. No, para nada, para nada mi proyecto, mi plan es que en una, por eso mencionaba una sociedad bien estructurada en donde ambas partes tengan beneficio y sobre todo también el deporte, por supuesto que gobierno federal y estatal y estatales, por supuesto hay que detectar en qué estados hay mejores deportistas de qué deporte y hay que apoyarlos con teniendo instalaciones o fomentando que haya más de la región que son buenos para, por ejemplo, para el voto, para la gimnasia o para por ejemplo, Tamaulipas es buenísimo para la gimnasia artística y así cada estado tiene sus jefes claves o sea, entonces y además, no sé, poder sumar a las universidades que las universidades apoyen a los deportistas con beca y que les den instalaciones, entonces si sumamos sociedad, gobierno y universidades, pues me hace que sí podemos fortalecer el deporte para, o sea, que esté más sólido a largo plazo. Omar Cerón Don Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarlo, habla Omar Cerón Yo lo saludo desde Monterrey donde conocemos perfectamente su trabajo, su trabajo de filantropía, su trabajo de apoyo, de subsidio Oye, pues yo soy el que más gano porque me fortalezco internamente y gracias a que me he ido bien, entonces pues yo con mucho cariño hago el apoyo Ahí se nos cortó un poquito Omar otra vez una disculpa, Carlos No, no pasa nada no pasa nada no te doy prisa Hoy hay problemas con la conexión De aquí a Navidad no tengo nada que hacer Más que envolver regalos Yo te quería preguntar también otra cosita Carlos Hace unos momentos se preguntaba Carlos Ponce de León y decía más bien este ejemplo de cómo ahora ya se consiguió en la Fórmula 1 pura inversión privada y no del gobierno pero creo que es porque todos estos empresarios que metieron su lana esto es porque hay un negocio y un retorno de inversión y no siempre puede haber eso por parte de la iniciativa privada a la hora de apoyar el deporte justamente en apoyos a estos deportistas La verdad, yo conozco a los que más apoyan la Fórmula 1 y son la verdad lo hacen por el cariño a México o sea, no creo que les retorne gran parte de la inversión o sea, no sé cuánto les retorne pero el esfuerzo que están haciendo para que México no pierda la fórmula se me hace muy mal Sí Ahora, son cosas muy diferentes apoyar un espectáculo deportivo de ese nivel tan importante que obviamente le requiere Crea de rama Por supuesto que sí a aportar y apoyar al deportista vamos a al deportista amateur a los jóvenes a los estudiantes que de ahí es donde nace esa es la semilla que en algún momento nos puede dar el fruto a nivel deportivo en verdad yo sí te quería te queríamos aquí en el grupo de trabajo de Radio Centro Deportes felicitar y agradecer por lo que estás haciendo por el deporte mexicano nuestro tema nuestro material es el deporte y cuando nos damos cuenta de que existe alguien que desinteresadamente nos apoya Te agradezco mucho en verdad te agradezco mucho Oye, ya está por tercera ocasión Omar Cerón Vamos con Omar A ver, vamos Omar A ver si ahora sí Omar Habla rápido Omar para que no se nos corte Muy bien Omar Acá conocemos su trabajo filantrópico de ayuda todo estuvo en Sultanes estuvo en Fuerza Regia ha andado por todos lados ¿Por qué no le ha entrado al fútbol de lleno don Carlos? ¿Por qué qué? ¿Por qué no le ha entrado al fútbol al fútbol profesional al fútbol? Bueno, pues yo la verdad es que lo que apoyo en el fútbol es a través de la fama donde llevo ahí como 10 años y trato de ayudar ahí con las ideas trabajo mucho con el fútbol para que me den lugares para los niños de lo de Butaca Enlace ellos casi todos los equipos me apoyan con lugares para yo poder llevar a los mejores estudiantes entonces yo soy muy beneficiado del fútbol con la fundación Butaca Enlace no sé si recuerdas que traje a Pelé a que diera la Vuelta Olímpica ahí en México con los mejores estudiantes y bueno pues el fútbol yo lo quiero mucho y todo o sea lo apoyo o lo respeto mucho yo me baso mucho al béisbol y al básquetbol porque son muy económicos para la gente que es menos pudiente y es un espectáculo que puedes llevar a tu familia con poco dinero y yo creo que eso complementa el fútbol entonces por eso me meto mucho en eso que es lo que nadie le pone mucha atención la verdad que los dueños de los equipos de básquetbol y béisbol la verdad que son filántropos porque todos casi todos pierden dinero y lo hacen por amor a su ciudad y entonces pues yo trato de trabajar con ellos para además que tengan el gusto de llevar a los mejores estudiantes de esa región entonces eso es lo que intento hacer ocupar espacios que no se están ocupando y dejar que los otros empresarios apoyen en los otros la verdad si y también en el cine don Carlos películas la serie Luis Miguel por todos por todos lados anda don Carlos pero es lo mismo es lo mismo por ejemplo Luis Miguel no fue una idea mía fue una idea de varias familias que lo querían rescatar y a mí me gustó porque es un héroe de México es otra vez es como los deportistas panamericanos son nuestros héroes entonces como un héroe de México por más emproblemado que esté pues vamos a intentarlo revivir por el bien de México y por eso pues le metí ganas también a eso o en apoyar con lo que yo pensé que lo podía resucitar y es la misma razón la verdad es el cariño por México y que nuestros ídolos estén vivos y fuertes eso fue lo mismo las películas es lo mismo yo he participado principalmente en dos películas una que es la la de el juego perfecto es cuando los niños de México acá de Monterrey en 1957 logran el campeonato mundial de béisbol contra Estados Unidos fue el primer país que le ganó a Estados Unidos y además fue con un juego perfecto entonces esa hazaña que en aquel entonces no se difundió mucho que no había más que radios este o sea hicieron una película muy antigua pero hice yo una nueva con Hollywood o sea Hollywood me vino a buscar y yo dije pues yo no le hice al cine este me dijo sí pero tu papá tu papá está en el en la historia mi papá fue el que mandaba el dinero junto con otros dos señores y que exactamente y ahí fue donde yo sentí responsabilidad de hacerlo o sea bueno que bueno que tocas ese punto porque lo hice contra mis abogados me decía que iba a perder todo el dinero y dije es que lo tengo que hacer porque en recuerdo y en honor a mi papá y lo que pasó fue que la verdad yo esperaba 250 mil gente del cine mexicanos y fueron 2 millones 800 pues recuperé todo mi dinero inclusive pude comprar este cerca de 100 mil películas para mandarlas a todos los colegios entonces eso me dejó a mi pues imagínate o sea yo esperaba perder todo y nada y esta esta vez que me sumé a esto me pasó la misma que esta película para mí este comento que vamos a sacar otra película que se inaugura en el mes de octubre la primera semana muy bonita de cuando México va a hacer el Caribe pero yo lo que quiero es revivir glorias de México para que la gente las conozca pues que bueno que bueno que bueno tocayo en verdad este yo te agradezco mucho que hayas tomado la llamada te felicitamos que la gente sepa que la gente sepa que en México hay personas que piensan un poco más allá de la simple utilidad económica que también piensan en cuestiones sociales fue fundamental lo que hiciste para que los deportistas que nos representaron en los Juegos Panamericanos reciban una compensación económica en este momento tan difícil que está pasando nuestro país así es que Carlos muchas gracias y cualquier cosa que se te ofrezca estamos a tus órdenes te buscaremos para promocionarlo te mandamos un abrazo ahí viene la película y toma la llamada para platicarles con los artistas y todo va a estar Jimena Navarrete que es Miss Universo que es una persona que ha puesto la gloria de México a nivel mundial otro artista es Adrián González el beisbolista que también nos ha liderado en el beisbol de grandes ligas y está Kuno Becker y está Vichir y otros artistas estelares pero ahí luego encantado encantado te invitamos y con los artistas claro que aquí nos dará muchísimo gusto nos dará muchísimo gusto apoyarte en todo lo que haces porque tienes siempre un sentido social un abrazo Carlos gracias muchas gracias muchas gracias bueno Carlos de hecho vamos a escuchar pues lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el apoyo para los atletas